Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan conectando. Bienvenidos. Hola. Hola, buenas. Bueno, me voy presentando mientras se van conectando. Mi nombre es Yedriel, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a Cele Tocalla por haber organizado todo esto, por darnos este espacio, este Instagram, por darnos también la posibilidad de poder difundir nuestro arte, que bueno, hoy en día con toda esta situación mundial sigue siendo muy complicado para los artistas. Entonces, bueno, tener todos estos espacios virtuales es súper, súper necesario. Así que agradezco muchísimo, Cele, por todo, por la preparación, la organización. Se siente en el grupo de WhatsApp como si estuviésemos en los camerinos antes de salir a escena. Bueno, te toca, bueno, bueno, acá estoy, ya estoy lista, etcétera. Entonces, la verdad que es algo re lindo, re lindo. Y bueno, sí, uno está como un poco cansado, ¿no? De tanta virtualidad. Pero bueno, la verdad que hay que agradecer justamente a estas personas maravillosas organizadoras como Cele y como tantas otras, ¿no? Que, bueno, dedican su tiempo en generar estas cuentas de Instagram, en armarnos los flyers, en armarnos todo el WhatsApp, en enviarnos el cronograma para que podamos mostrar nuestro arte. Así que, bueno, la verdad que agradecimiento enorme a todas las organizadoras y en este caso especial a Cele. Éxito para todas las chicas que siguen en esta tarde noche de show. Y bueno, quédense conectados porque hay para rato. Así que, bueno, los invito a que visiten mi página web cedriel.com.ar y también mi Instagram, para que me sigan, cele-bajo-cedriel. Y para que puedan aprovechar el espacio, los dos espacios gratuitos que decidí crear debido a toda esta pandemia, que son Danza con Cedriel y Lecturas con Cedriel. Así que, bueno, van a encontrar mucha más info en mi Instagram. Así que, bueno, las invito para que estén al tanto, ¿sí? De todas las novedades. Y bueno, las invito también a la certificación Tribal Style. Hoy voy a mostrar un Indian Fusion. Así que, bueno, espero que les guste y que se animen un poco a conocer nuevos estilos de fusión. Y bueno, a variar y a generar un poco, a refrescar, mejor dicho, un poco su repertorio y a salir un poquito de la zona de confort, ¿no? Que es lo que más cuesta siempre. Pero bueno, se los súper recomiendo. Así que están todas invitadas a sumarse a mis clases online, a la certificación, clases grabadas también. Así que, bueno, para más info me escriben por privado. Y bueno, sigo saludando. Hola a la gente que se va conectando. Muchas gracias. Y ya voy a poner la canción entonces así ya les muestro un poquito qué es esto, ¿no? Del Indian Fusion. Y bueno, comentarles que estoy acá en mi escuela. Es la primera vez que estoy haciendo un vivo desde aquí. Así que, bueno, es como mucha emoción. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!